hola les doy la bienvenida a este vídeo soy jorge billón y les enseñaré la rutina de calentamiento de voz para el coro comenzaremos por boca curusa esto en italiano quiere decir boca cerrada lo que haremos es juntar nuestros dientes incisivos juntos nada más no morder solo juntos la cara relajada lo más que se pueda y escuchamos estas notas ahora lo hacemos con la boca cerrada afinando las mismas notas es muy importante no golpear las notas que no sea sino simplemente dejar que fluya así lo que haremos esto en una tonalidad y luego el piano irá subiendo irá subiendo e irá subiendo y luego va a volver entonces comenzaremos sin parar de principio hasta el fin y tratemos de hacerlo respirando hondo muy profundo con mucha relajación y al mismo tiempo disfrutemos del ejercicio que comenzamos las gracias a ti Amén. ahora haremos ejercicios de quintas con la boca cerrada o sea boca que usa es muy simple es idéntico al ejercicio anterior pero esta vez son cinco notas igualmente relajado con la cara libre y aspirando profundamente y hacemos que las notas sean exactas con el piano y empezamos el ah 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 ahora haremos ejercicios con la letra r esto nos va a ayudar a relajar aún más se debe sentir como un hormigueo desde arriba hasta abajo uno debe sentir que todos los músculos se relajan hagamos esto ah ah como cuando decimos carro pero quedamos con la r ah 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 muy largo de acuerdo esto puede tomarle algunas personas un poco de tiempo pero es necesario que lo practiquen hasta que lo puedan dominar si no lo pueden lograr ahora no se preocupen lo lograrán poco a poco pero tienen que intentarlo hasta que en algún momento ustedes puedan controlar su lengua y de esa manera la r la r salga libremente todo el tiempo que quieran lo haremos nuevamente en quintas es decir esa pequeña escala de cinco notas que sube y baja con la letra r así tan simple como eso pero agreguemos algo más tratemos que aquí en esta zona del cuello de la garganta pase como si estuviéramos bostezando como si eso pero sin abrir la boca exactamente simplemente con la cara un poco así relajada bajarlo hasta donde se pueda ok intentemos vamos r 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 Muy bien, debieron haber sentido un hormigueo que va desde la cabeza hasta abajo y esto se va a ir logrando poco a poco. Si no se puede ahorita, perfecto, no se preocupe. En casa, intente hacer como cuando los niños juegan con sus carritos. Y así esté jugando todo el día hasta que su lengua se acostumbre a vibrar de esa manera y así lograremos dominar este ejercicio. Bien, ahora haremos ya ejercicios entonados. Para eso vamos a utilizar una sílaba muy simple. Es la sílaba LU. L-U. LU. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir la sílaba LU lo que dure una quinta. Es decir... ¿Listo? Pero manteniendo la U todo el tiempo. Empezando con una L. ¿De acuerdo? Algo así. LU. Tan simple como eso. Recordar del ejercicio anterior que hay que buscar como si estuviéramos bostezando un poco. ¿De acuerdo? Como si acá estuviera así. Para darle un poco de cavidad a la voz. ¿Ya? Nunca hacerlo plano. ¿Ya? Nunca... Nunca... Porque eso no funciona muy bien. Hay que tratar de que esté un poco más plena la voz, si se quiere. Y suene un poquito así. LU. Si le es difícil, piense en esto. Todos hemos celebrado alguna vez un cumpleaños, ¿verdad? Ok. Entonces, recordemos ese momento en el cual está la velita ahí flotando y nos dicen... Ya, apaga la vela. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos y soplamos... ¿Verdad? Soplamos de esa manera. Nadie sopla... Nadie. ¿Verdad? Todos soplamos así. ¿Cómo? Así. ¿Verdad? F... LU. Entonces, hacemos... LU. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer ejercicio de quintas igual que el anterior. ¿Sí? Vamos. LU. 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 Lul, 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 Lul. Lul, 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 Lul. Al igual que en el ejercicio anterior, lo que podemos ir haciendo para dominar cada vez más nuestra voz es jugar con esa sílaba y tan solo hacer esto. Lul, llul, Lul, 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 Lul. Y de repente un poco más arriba. Lul, 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 Lul. Y quizás un poquito más arriesgando. Lul, 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 Lul. Poco a poco usted va a notar que su voz como que cambia de rato. como que sucede una cosa eso está muy bien entonces continuaremos nuestro calentamiento bien, ahora vamos a continuar con un ejercicio que involucra la resonancia y al mismo tiempo la producción del sonido de esta manera vamos a hacer una tercera en boca cerrada es decir, boca que usa, ya sabemos como es y le vamos a agregar la sílaba ma pero esta vez lo vamos a tratar de hacer lo más vertical posible ¿de acuerdo? de esta forma tan simple como esto no es necesario forzar no es necesario gritar ni cantar fuerte todavía lo único que buscamos es que la voz comience a tener tonicidad comience a tener profundidad y de esa manera gane muchos armónicos y el sonido en general sea muy rico en grosor en dimensión en volumen ¿de acuerdo? pero que sea natural a usted mismo no es necesario que suene como otra persona lo único que debemos tratar si es de afinar si yo hago una nota así yo no puedo cantar porque eso no está afinado si yo hago esta nota tampoco puedo hacer no, no está afinado es aquí ¿de acuerdo? vamos a ir uno por uno con cada una de estas notas así no, no está afinando no, no está afinando no, no está afinando y bien, por último en esta ocasión vamos a hacer un ejercicio que involucra algunos vocales ¿cuáles? estas vocales vamos a empezar diciendo la letra o la vocal I I E O A solo esas cuatro I E O A ¿de acuerdo? y lo vamos a hacer de la siguiente manera la I va a empezar pequeño un sonido no muy grande ¿de acuerdo? la E va a salir por el lugar donde empezó la I pero va a hacerse un poquito más grande la O va a tomar por supuesto más cuerpo y más volumen y finalmente la A va a abrir por completo la mandíbula y va a lograr que el sonido salga pleno pero nunca hay que buscar gritar nunca hay que buscar que la voz se fuerce entonces no hay que empezar al máximo del volumen con la letra I sino bastante pequeño voy a hacer un ejemplo nada más no es necesario más voz por ahora ¿de acuerdo? vamos a ir subiendo y tratamos de afinar porque es exactamente la misma nota no estamos cambiando de nota es exactamente la misma nota todo el tiempo ¿de acuerdo? pero no debo cortar entre vocal y vocal no debe pasar I E O A no eso no debe pasar debe ser en el camino de la vocal anterior se abre paso a la siguiente y se abre paso a la siguiente y así de esta manera I E O así ¿de acuerdo? vamos a empezar y va I E O A I E O O A I E E O A I E O A A A A A E O A A A A A Muy bien hemos llegado al final de este primer video sobre los ejercicios de calentamiento de voz de coro Esto es algo muy básico. Si usted tiene un poco de formación, de técnica vocal, coincidirá conmigo, yo supongo que casi todo tal vez. Si no, usted de repente conoce otros ejercicios, manténgase haciéndolos y de esta manera vamos a colaborar con que nuestro coro suene cada vez mejor. Si no conoce nada al respecto, pues entonces es una buena manera de comenzar. No hemos hecho ejercicios extremos, no nos estamos yendo a notas así muy difíciles todavía porque queremos sentar las bases. Y de esta manera usted pueda practicar las veces que sea necesario en el lugar donde usted mejor le parezca. ¿De acuerdo? Vamos a poner de nuestro empeño y vamos a dar todo de nosotros para cantar mejor cada vez. Yo soy Jorge Villón y este fue el calentamiento de voz para el coro.